Hoy les traigo una oportunidad única para escuchar directamente las palabras de sabiduría de Warren Buffett, el legendario inversor y multimillonario. En este video, tendrán la oportunidad de explorar las valiosas ideas y estrategias de inversión de Buffett, mientras nos sumergimos en su filosofía y consejos para alcanzar el éxito en el mundo de las finanzas. A lo largo de su vida, Buffett ha acumulado una inmensa fortuna y se ha ganado el reconocimiento mundial como uno de los mejores inversionistas de la historia. Desde sus primeros pasos en el mundo de las inversiones hasta las lecciones clave que aprendió a lo largo de los años, descubriremos cómo Buffett ha logrado mantenerse fiel a sus principios y superar los desafíos del mercado, aprendiendo de sus propias declaraciones que les compartiremos a continuación. Comencemos. Empecé a invertir cuando tenía 11 años, pero me detuve hasta que tuve 7 u 8 años. Desafortunadamente, no comencé hasta los 11 años. Compré mi primera acción cuando tenía 11 años y luego experimenté con muchas cosas, como el tiempo de las acciones, los gráficos y hacer todas estas cosas locas. Fue muy divertido, aunque no obtuve ganancias, pero lo disfruté mucho. Continué haciéndolo hasta los 19 años y leí todos los libros sobre inversiones en la biblioteca pública. Fue fascinante para mí, pero no tenía un marco específico. Era un poco loco, pero todos los demás lo estaban haciendo, así que pensé que yo también debería hacerlo. En 1949, leí El inversor inteligente de Ben Graham. Nunca había oído hablar de él hasta entonces. En realidad, solo hay dos capítulos en ese libro que son clave, pero establecieron mi marco filosófico para invertir de tres maneras. Son tan básicos y simples que es difícil entender cómo podrían ser tan importantes. Los 10 mandamientos son simples. La primera es que una acción es parte de un negocio. No puedes pensar en una acción como algo aislado. Debes valorar un negocio y luego dividirlo por las acciones en circulación. Debes pensar en qué tipo de negocio estás invirtiendo, cuáles son sus características económicas, sus competidores, cómo es su gestión y todas estas cosas relacionadas con un negocio en lugar de verlo como un simple símbolo de cotización. Cuando era joven, solía conocer los símbolos de cotización de cada empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York. Podía marcar los tableros de Harris, pero en realidad no sabía nada. Sabía que X era US style y T era AT y T, pero no sabía nada más. No sabía lo que había detrás de ellos, así que tuve que empezar a ver esos símbolos o nombres en papel como negocios y decidir cómo valorar un negocio. Lo segundo que Graham menciona en el libro es que te da un punto de referencia maravilloso en términos de cómo un inversionista debe reaccionar a las fluctuaciones del mercado de valores. Habla de su mítico, señor mercado, en el capítulo 8. No ha sido escrito nada mejor en términos de la actitud de los inversionistas hacia los precios de las acciones. La mayoría de las personas reaccionan incorrectamente ante los precios de las acciones. Se sienten bien cuando sus acciones suben y mal cuando bajan. Piensan que el mercado de valores está ahí para enseñarles. El señor mercado es como un socio que tienes para invertir. Pero debes saber que es un socio extremadamente volátil. Este tipo viene todos los días y te dice cuánto te pagará por tu interés en el negocio o que te venderá al mismo precio. Nadie hace eso en un negocio privado. Si fueras dueño de una gasolinera con alguien, por ejemplo, y le pidieras que venga todos los días y te ofrezca su mitad de interés en la estación y puedes comprar su mitad o venderle tu mitad al mismo precio, sería una desventaja terrible para ti. Y estarías en una desventaja particular si ese socio fuera el señor mercado en el mercado de valores. El señor mercado o cualquier persona relacionada con él amablemente te proporciona esas cifras todos los días, cifras diferentes al final del día y al comienzo del día. Pero él está nombrando un precio al que tú decides si compras o vendes. Lo bueno de él es que es un alcohólico maníaco depresivo. Anda por ahí todo el día y dice cosas locas. Tú no tienes que prestarle atención, excepto cuando te conviene hacerlo. Si eso sucede una vez al año, o una vez cada cinco años, o si es una acción de tres mil, todo lo que tienes que hacer es sentarte y no tienes ninguna responsabilidad moral con este idiota. Él está nombrando números que no le pediste, pero él lo hace. Y todo lo que tienes que hacer es elegir el momento en que él esté particularmente deprimido, maníaco o borracho, o lo que sea, y aprovecharte de eso. Eso es lo extraordinario de las acciones. Si lo piensas, si observas los máximos y mínimos de todas estas empresas estadounidenses durante el último año, verás caso tras caso en los que el máximo actual está dos veces por debajo del máximo anterior. Esto se aplica a empresas estadounidenses sólidas que siguen vendiendo productos y generando ingresos. Si buscas tierras de cultivo a 10 millas de aquí, no hay forma de que esas tierras de cultivo tengan un valor de dos veces menos en un año. Si miras un edificio de apartamentos aquí cerca y calculas esencialmente el valor de esos edificios de apartamentos durante un año, no se moverán un 10%. Pero con los mejores negocios estadounidenses, la gente simplemente nombra estos números que van por todos lados. Y no tienes que jugar a menos que quieras hacerlo. Eso es lo importante y eso es lo que te dice Graham, el mercado no está ahí para enseñarte ni decirte nada. Los mercados están ahí básicamente para servirte cuando lo desees. Recuerda, una de las cosas más importantes sobre las acciones, aunque es difícil de comprender para la gente, es que la acción no sabe que eres el dueño. Estás sentado ahí con estos certificados de Berkshire y la empresa ni siquiera sabe que eres el propietario. Las acciones no tienen sentimientos hacia ti. Puedes tener todos estos sentimientos hacia ellas, pero solo son parte de un negocio. Si Berkshire tiene un valor de 75 mil veces el millón y medio de acciones, eso es aproximadamente 110 mil millones o algo así. Si es una buena inversión o no, depende de cómo valores el negocio. Graham es increíble, pero la gente en Wall Street no hace eso. Apuesto a que escuchas objetivos de precios y cosas así, pero rara vez ves a alguien escribir un artículo que analice la naturaleza de un negocio en los próximos 20 años o por qué debería venderse ese negocio. Y con esto concluimos nuestro viaje a través de las palabras de Warren Buffett, un verdadero ícono en el mundo de las inversiones. Espero que hayan encontrado inspiración y sabiduría en sus consejos atemporales. Recuerden que la clave para el éxito en las inversiones reside en la paciencia, la comprensión profunda de los negocios y la capacidad para resistir las fluctuaciones del mercado. A medida que sigan su propio camino en el mundo financiero, les ánimo a reflexionar sobre las lecciones compartidas por Buffett y aplicarlas en su propia estrategia. Gracias por acompañarnos en este viaje y les deseamos mucho éxito en sus futuras aventuras en el mundo de las inversiones. Hasta la próxima.